Pues si te quedas ahí, podrás ver una cosa que es el tatuaje que lleva Ana en el tobillo izquierdo. Jesús, pero espérate. Pero no la aburgués, pero no la aburgués. No la aburgués. Porque pensé que llevaba chanclas. No, no hace falta que la aburgués. Es verdad, voy muy rápido. Tenemos la imagen, creo que podemos verla. Sí, ¿no? A ver. Ahí está. Después de grandes debates hemos descubierto que pone 10 del 11 de 1989, que es la fecha de tu nacimiento. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué no te tatúas una mariposa como todo hijo de vecino? Porque yo soy así, soy así de rara. Pero es que, ¿sabéis sacado uno? Tengo cuatro. No, no, pues enséñalos, ¿no? Vamos a andar aquí ahora... ¿Me habré depilado yo? No sé. Tranquila, yo también tengo que... Pero tenéis que avisarlo. Los pelacos no se ven en cámara. A ver, mira mis botas de cowboy, qué graciosas son. Mira qué divertidas. Mira qué monas. A ver, tenéis que pillar, están ahí los cuatro, ¿lo veis? ¿Veintiuno, cinco? ¿Cómo? Vale, a ver, explicación. Esto, espera. Veintiuno. Esto, ¿vale? Son las coordenadas de donde viene mi familia de Cuba. La familia de mi madre de Cuba, Cari, soy cubana. Y luego ya este es, bueno, lo que habéis visto de la fecha de nacimiento. Y esto es Mauber, que se pronuncia Mava en alemán porque significa muro. Porque cuando yo estaba naciendo, ¿qué pasó el día de noviembre del 80? ¿Qué cayó el muro de Berlín? ¿Qué cayó el muro de este que había? Efectivamente. Había un muro ahí que... Había un muro y se tiraron. Y entonces pasó eso y yo, ¿qué estaban haciendo ahí dando ya un poquito por saco? O sea, que la historia te apasiona, ¿no? Por lo que veo. Estoy poniendo al revés, pero ¿qué? Abuela. Son los nervios. Abuela, por favor. Cáncese usted, abuela. Oye, Martínez, no aproveches. Es un tobillo, chicos. A ti te vale cualquier cosa. Estás sumamente amable. Estás sumamente amable. Bueno, Ana, ahora queríamos estrenar contigo una sección. Verás, tenemos preparada una entrevista para Lady Gaga. Vale. ¿Vale? Pero es que... No se decide a venir. Sí, la estamos llamando, nos está dando largas. La whatsappeamos incluso, la whatsappeamos y nada. Queremos ir adelantándonos un poco en el tiempo y queríamos hacerla con, pues bueno, los invitados que vienen a la otra movida que nos fueran ayudando un poco. Entonces, no sé si te gustaría colaborar en esta cosa absurda. Bueno, vale. Y que fueras por una pregunta nada más Lady Gaga. Eh, Antoñito, por favor, pásanos los aperos de Lady Gaga. Como verás, aquí tienes diferentes cosas que puedes elegir para ponerte. Ana, por favor. A ver, sí. Yo creo que la peluca es indispensable. Que te la pongas un poco. Pero me parece que has traído los filetes y me ponía yo los filetes en ese traje que te hizo. ¿No hay filetes? No, 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 no. Claro, Al. Había encargado cuarto de invitar. Mira, a ver. Bueno, puedes elegir entre la peluca rubia, el sujetador con bengalas. Pero yo me lo voy a poner todo. O las gafas cigarro. Yo me lo pongo todo. Póntelo todo. Venga, va. Ha sido a gusto. A ver. Peluca. Estas gafas son muy complicadas porque no se ve nada. Ahí. Bueno, tienes un doble pelo que está muy bien. Ya, con su exenciones, Kari. A ver. Ponte las gafas. Sí, Ana, estaría bien que te dieran la vuelta para que te viera la gente. Ahí, ahí. A ver. Ahí. Y ahora ya por último, si no sé qué ha hecho. Pero ponme solo último las gafas, que no lo veo. ¿Esto cómo va? No tiene racataca. Ah, porque va por delante. Ah, vale, vale. O sea, entonces. Venga, ahora, espera. Oye, las tiras. Esto deberíamos grabarlo porque aquí perdemos ritmo, ¿eh? Ay, por favor. Lo que hay que hacer, ¿eh? Pon los protegidos. Dani, yo creo que tú sabes más que yo de hacer esto. Yo solo sé quitarlo. Ah, no, mira, lo metes por ahí. Ahora. Ya está. Divina. Ah, me encanta. Ya está, ya está, se sigue. ¿Y entonces? ¿Y dónde me pongo? Bueno, Lady Gaga, ¿te puedes sentar, por favor? Sí. Un aplauso para Lady Gaga. Me voy a poner la gaza, aunque no vea, ¿vale? Me gusta el thank you, ¿eh? Thank you. Thank you, thank you. Bueno, Lady Gaga. No veo. A partir de ahora y hasta que terminemos... No me hagáis cosas, ¿eh? Que no veo nada. A partir de ahora y hasta que terminemos la pregunta, tú tienes que ser Lady Gaga. Así que, Flo, cuando quieras la pregunta, por favor. Lady Gaga, muchas gracias por venir a otra movida. ¿Es verdad que tienes pene? Mis pequeños mostruitos... Sé que es una pregunta comprometida, pero... Pero, bueno... Es que hemos visto algún vídeo de YouTube. Vamos a ver una cosa. Responde con franqueza. Me reto y por Dios los pechos. Es por el micro. ¿Qué micro? Que está por aquí a algún lado. Bueno, que estás con... Eh, bien, ahora sí. Esto... No toques, te estás pasando. Pero si son bengalas, chica. Es que... Bueno, muchas gracias, Lady Gaga, por estar con nosotros y ser tan escueta en tu respuesta. Gracias, Lady Gaga.